Nos vamos a ver en qué anda TN Estilo, porque hay mucho para compartir y Carla nos seleccionó las tres cosas más importantes o más divertidas, más interesantes para ver. Ya la pueden ver ya mismo. Bueno, arrancamos con el duelo de estilos. Sí, a ver, ¿quiénes están? Entre dos argentinas que estuvieron en Japón el fin de semana, la reina máxima de Holanda, que ya no es argentina, pero seguimos sintiendo de la Argentina. Sí, obvio. Y nuestra primera dama, Juliana Aguada. Qué vuelo difícil, son dos mujeres muy elegantes. Los invitamos a todos a votar en nuestro Instagram a estilo TN. ¿Quién les gustó más? Máxima estuvo con looks, total looks, se dice visos, no los estampados. Juliana, en cambio, apostó un look estampado. Después también usó dos vestidos negros. Así que cada cual con su estilo, digamos, se destacaron. Máxima especialmente usó un collar muy importante de madera. A ella le gusta siempre usar muchos accesorios como sombreros, carteras, que se destacan dentro de su look. Así que los invitamos a votar. ¿A vos quién te gusta más? Y yo me quedo con Juliana Aguada. Enés, por lo menos, en esta. Siempre Juliana es una mujer que llama muchísima atención en las redes y siempre se la ve muy elegante en todas las giras. Las dos son muy elegantes, lo que pasa es que Máxima a veces tiene como un look más, digamos, de lo que por ahí se usa en Europa, más sofisticado. Y más colorido también. Y más colorido. Juliana es más neutra en la elección de sus colores. Bueno, hubo muchas bodas el fin de semana. ¿Sí? ¿Quién se casó? Se casaron nuevamente, ya se casaron en Las Vegas, Joe Jonas y Sophie Turner. Ella es una de las actrices de Game of Thrones. Te cuento que hicieron tres fiestas. Primero, una fiesta en la que ella fue con un vestido blanco y él con un traje rayado. Después hubo una preboda donde los dos aparecieron de colorado. Los novios, muy originales, por cierto. Son chivos que están muy de moda y que también las redes los tienen focalizados por sus looks. Y bueno, finalmente llegó el gran momento. Esto fue en París. Vieron el sí y ella eligió un vestido blanco que se está recién empezando a ver. Son apenas los looks que se están empezando a ver. Ah, mirá. Es una boda que todavía están los dos de rojo, como te decía recién. Recién se están empezando a ver los looks de los vestidos. ¿Ese es el de París? Ese es el de París, pero esta fue la cena que hicieron para sus amigos. ¿Parece un vestido de novia? ¿Cuántos vestidos tengo, por Dios? Por eso tengo. O sea, tres fiestas para dar el sí. Y bueno, el último vestido de novia seguramente va a empezar a verse en las próximas horas en las redes sociales. Bueno, hablamos de otra mujer muy elegante que es Valeria Maza. Exactamente. Estuvo ayer en Madrid, presentó el concierto por la paz y eligió cuatro looks totalmente diferentes. Estuvo con muchos artistas como Diego Torres, Luis Fonsi. Bueno, eligió primero un vestido a lunares con... Acá lo estamos viendo, con un pico irregular. Después eligió un vestido con metalizados y volados. Los metalizados marcan mucha tendencia esta temporada, así que atención a los metalizados. Después un vestido muy sexy, ajustado a un strapless con algunos volados. Se lo vemos con Diego Torres. Y finalmente un vestido colorado... Impresionante. ...como gran final de este concierto por la paz que reunió muchísimos artistas y mucha gente también ayer en Madrid. Bueno, en todas lindísimas, por supuesto, porque además lo lleva como si supiera casi. Exactamente, como si supiera. Gracias, Carla.